Siempre armado y bien montado Con la pistola de lado no dejaban un gasolazo 40 Por las buenas era bueno, por las malas atacaban Le agotaban el demonio de Tasmania Juan Ignacio viviste la vida recio Nunca te gustó despacio y trabajaste sin descanso Transitaste por todos los bunebares En un carro, en un ferrario, un Lamborghini y un Camaro Y de arriba con todita mi cuadrilla piseando te amanecías Jugando cuartos de guía Con mis compadres del alma, con el César y con Polo Los conocí desde que yo estaba morro A mi hermano Rosalío lo encontró también la muerte No corrimos los dos con la misma suerte Mi vida fue mi familia, mis hijos también mi esposa Y mi padre que es Juanito Esparragosa Por un Jalisco, por un Kunichi, Monterrey y Cuerna Baca Les llamamos tranquilo por mi raza Muy contento y divertido y yo jamás me he presumido Yo fui gente con la gente que trabaja Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo a ser historia Padre mío, ahí te encargo a mis cachorros Cuídalos como tu vida que fueron mi gran tesoro Ya no estaré con ustedes en persona Pero deje mucha gente que de voladas se acciona Extrañaremos mucho las encerronas Si todos los compañeros me cuidaron mi corona Importante y elegante de pensamiento Vi anticipé al tanto como lo hace un hombre grande Siempre firme como el hierro Igualito una persona que navega todo el azul de los cielos Manuel siempre fue mi clave en calles Dejar por las calles, en esteles ni tampoco en generales Juan Ignacio el Morenito Fui Juan Igni Palmarito Fue mi compa y fue un amigo muy querido Candelaria fue la virgen que me llevó hasta la gloria Cuando pase en este mundo a ser historia Sangre azul ultravenosa en mi apellido Esparragosa Me despido de esta vida tan hermosa La virgen que me llevó hasta la gloria La virgen que me llevó hasta la gloria